Vamos a iniciar como siempre con nuestra asistencia y luego iniciamos nuestras prácticas. Alex Isabel Hernández. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Miss Carolina. ¿Me le apoyaron ahora en el día con el tema de la plataforma? Ya por la noche me escribieron, pero ya no me han dado respuesta aún. Pero le pidieron una captura, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya la pudo mandar? Sí. Va, de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlene Enríquez. Jocelyn Tatiana Burgos. Present. Thank you, Miss Jocelyn. Jocelyn, sí, sí me le resolvieron el tema de la plataforma, ¿verdad, Miss Jocelyn? Sí, sí. Sí, el gestor me confirmó al final de la tarde. Entonces, ya pudo entrar y todo, ¿verdad? Sí, a favor. Gracias. Gracias. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Gracias. Thank you, Mr. Flamenco. ¿Le pidieron también la captura de pantalla a usted por la plataforma? Yo sé que me decidieron, le respondí, pero después ya no, ya no se contestaron. Ok. No le pidieron captura. No le pidieron captura. Muy bien. Mañana yo temprano voy a dar seguimiento. Oye. Ok. Otra cosita, antes. No sé si me puede agregar al grupo de WhatsApp, pero no estoy ahí. No está en el grupo. En la, ya lo voy a ubicar y se lo voy a enviar por el chat. En la notificación de inicio aparece el enlace de invitación. Usted solo le da clic y ya va a formar parte. Ya se lo voy a reenviar con mucho gusto hoy. Ok, gracias. Ok, con gusto. Carla Marisela Rosa. Present. Thank you, Miss Carla. Welcome. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano. Mariela del Carmen Callejas. Maritza Rocibel Payez. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez. Sandra Elizabeth Belloso. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina. Xiomara Janet Miranda. Ok, muy bien. Esperemos que se nos incorporen los compañeros. No se congeló. ¿Qué? Hello. Estamos aquí. Hola, hola. Yo me escucho. Aquí estamos. Hello, hello. Hola, hola. ¿Ahora sí? Ay, gracias. Miren, este internet está jugando, ¿verdad? Un poquito. Lo siento mucho. Vamos a ver. Pero espero que esto ya se normalice pronto. Entonces, Miss Wendy ya está por acá. ¿Me confirma, por favor? Thank you very much. Vamos a ver. Sí, creo que solo usted me faltaba. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces. ¿Qué estábamos practicando anoche? ¿Quién se acuerda? Cuéntenme. No, dos, no. Sí. Ok, dudas, afirmative, negative. Cuando es singular y plural. Muy bien, singular, plural, questions, short answers. Todo eso estuvimos practicando del present simple. Mr. Flamenco está en el chat, está el enlace de invitación. Solo me le da clic ahí y usted ya va a estar en el grupo, ¿ok? Y si alguien más lo necesita, acá está en el chat. Con gusto. Ok, muy bien. Vamos a practicar. Vamos ahora a seguir practicando primero las preguntas y nos vamos corriendo a nuestro manual. Estamos aquí, page 24. Estamos en la página 24. Me ayudan y me confirman si estamos ya por ahí. Vamos a hacer un ejercicio completo. Miren, tenemos en el ejercicio 4, exercise 4, how to use yes, no questions in simple present. And we have here, yes, no questions. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Entonces, estamos practicando con el auxiliar do únicamente. No estamos con las terceras personas del singular. And then short answers. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Esto lo vimos ahí. Vamos a practicar en este momento. Entonces, nos movemos al ejercicio 5. El 4 solo es como para tener una referencia. Y en el 5 lo que nos pide es create yes, no questions using the words in parentheses. Then write the answers. Entonces, tenemos acá algunas palabritas, pero nos hace falta el auxiliar. Nos hace falta darle orden. Entonces, usted lo que va a hacer es crear la pregunta y luego responderla. Aquí ya le dice cuáles son que sí y cuáles no. Pero, como a usted le encanta practicar, cuando usted termine las preguntas, lo que haremos es lo mismo que el último ejercicio de ayer. Vamos a transformar esa pregunta en una oración afirmativa y luego la vamos a convertir en una oración negativa. De manera, pues, que aquí tenemos 5, me parece que son. Yes. Tendremos 15 al final más las 5 respuestas de las preguntas que van a crear. ¿Estamos claros con lo que haremos? Yes. Yes. Ok. Page 24. Y nos vamos entonces a los grupos a practicar. Vamos a ver acá cómo quedamos con los grupos. Mire, 3 people. Ok, very good. De 3 y de 2 quedan los grupos. Muy bien. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Ok, good. Ok, good. Mis Margarita recibió la invitación. Ok. Gracias. 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 ¿Con cuál? ¿Por cuál vamos? Dice Chuckников Arizen. Entonces, es el de comments donde dice they check product es product check o check product la pregunta o ya están en la oración había que hacer pregunta y oración primero las preguntas luego las responden y luego la pregunta la convierten a afirmativa y luego a negativa pero en cual están ustedes en pregunta nosotros no habíamos visto esta parte de las de las otras pero blanquita si nos decía ok ok do they verdad empezamos con do do they check puede ser the product the product ok y en la número 5 digamos se pone do milena pablo se pone do they veamos en la número 5 no do milena tiene las dos opciones do milena en pablo or do they design a logo or the logo puede ser de las dos formas sí puede ser de las dos sí estamos bien ahí sí y ahí una consulta en el design y se le agrega el or or sería ¿en cuál perdón? para para agregarle lo del logo va dice tu milena and and pablo design 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 de logo or a logo de logo de logo o puede decir a logo acuérdese que a logo es como un logo cualquiera de logo es el específico lo que decíamos ayer ¿verdad? y en I buy a new material así sería ¿cuál? perdón en la cuatro en la número cuatro sería ok do I buy the new material the new a new material acuérdese que aquí se les están poniendo incompletas igual en do we listen the customers do we listen to the customers se acuerda que listen va con to do we listen to the customers very good muy bien esas son las preguntas y ¿hacen falta todavía las oraciones? sí de acuerdo muy bien muy bien no 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 yo pregunto ¿cómo vamos? no and the last one number five design design there you go design logo is the same logo is the same yes ok a logo or the logo how do you pronounce da t-s-e yes if the next sound is a consonant sound you can say da or the the book the car but if the next sound is a vowel sound then you pronounce it the the ocean the elephant ah yes so it depends on the next sound yes thanks ok you're welcome terminamos las oraciones las preguntas ya hicimos las oraciones solo quiero saber cómo vamos para ver cuánto vamos por la empezando la las preguntas si faltan las oraciones ¿verdad? todo es que las vamos haciendo todas de un solo muy bien es para ver cuánto cuánto tiempo vamos a necesitar por eso les pregunto ok very good gracias 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 Gracias. 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 Are you finished? Yes. I'm finished. Okay. Great. Let's check then. Very good. Let's see. We have number one. Who wants to help me, please, with number one question? I do. Go ahead. Go ahead. Do you work company? Do you work? Yes, I do. Very good. Yes, I do. Very good. Pero le falta algo ahí. Do you work? In the. Okay. Habíamos. The company. Decíamos. A company. Okay. Vamos a ver. Vamos a recordar. Do you work? The company. Okay. Vamos a recordar un poquito. Cuando mencionamos el lugar de trabajo, podemos ocupar dos preposiciones. For o podemos ocupar at. I work for Inglés Corporativo. I work at Inglés Corporativo. Entonces, do you work for the company or do you work at the company? ¿Verdad? Estamos acá. Y así como decía. Mande. Diga. I have a question. If I write you work in the company, it's a mistake. Mistake. In the auxiliary. In the auxiliary. Do you work? Do you work. In the company. In the company. That means. You communicate the idea. Okay. You can communicate the idea. But grammarly, you have to use for or at. For or at. I imagine at is about place. Oh, yes. Places. Uh-huh. Yes. But also about time at 4 p.m. At 9 p.m. Uh-huh. So it has many, many uses. Okay. Thanks. Okay. You're welcome. Yes, I do. As Ms. Carla said. Right? Okay. Yes, I do. Very good. Now, positive. No sé si en positivo sería así como lo dijo el compañero Alexis. I work in the company. Okay. Si usamos INDA, usted transmite la idea y se comunica. Al final, un idioma es para comunicarnos y se cumple el objetivo. Pero mi obligación es mencionárselos como gramaticalmente debería ir. Y gramaticalmente ocupamos at o for. Entonces, you work for the company or you work at the company. Siempre sería ocupando esos auxiliares. Yes. Okay. Okay. ¿Cómo nos queda el negativo? You don't work at the company. Very good. Nice. Beautiful. Yes. You don't work at the company. Very good. Okay. Who wants to help me with number two, please? What is the question for number two? Do they check the product? Yes. Do they check the product answer? No, they don't. Beautiful. No, they don't. Yes. Very good. Very good. Very good. Now, positive sentence. They check on the product. They check the product. They check the product. Very good. Now, negative. They don't check the product. Very good. They don't check the product. Very good. Okay. Number three. Number three. Who wants to make the question here? Number three. Beautiful. Yes. Yes. Do we listen to customers? Yes. Do we listen to customers? Yes. We listen to customers. Yes. Now, negative sentence. We don't listen to customers. Yes. Very good. We don't listen to customers. Number four. Who wants to make the question, please? Number four. Do I buy new material? Very good. Do I buy new materials or do I buy the new materials? That's fine. Okay. Answer. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Very good. Positive sentence. I buy new material. Very good. I buy new materials. Very good. Negative. Yes. Negative. I don't buy a material. I don't buy new materials. Very good. Materials. Yes. Super nice. Number five. Question. Do Milena and Pablo design the logo? Design the logo. Design the logo. Very good. Yes. Do Milena and Pablo design the logo? Answer. Yes, they do. Yes, they do. Very good. Yes, they do. Now, positive sentence. Milena and Pablo design a logo. Design a logo. Very good. Negative. Milena and Pablo don't design a logo. Very good. Milena and Pablo don't design a logo. Beautiful. Very good. Okay. That was page 24. I need you to please move on and let's go to page 26. On page 26, we have the same activity, but we are using here thus. The previous page was do. Here we have thus because in here we have he, she, and it. All right. So we have the, the examples here. Let's repeat. Does she? Yes. Mr. Hernandez. The page, the number of the page. Page 26. Thanks. Okay. Let's see. Let's repeat. Does she ask for assistance? Let's repeat. Does she ask for assistance? Let's repeat. Very good. Does she ask for assistance? Yes. She does. Yes. She does. Yes. She does. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Muy bien. Next question. Does Elena make phone calls? 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 Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. The last one. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Very good. Okay, now we have the same exercise here, exercise five, but it's only four questions. Let's do that together. Yes, Margarita. Una pregunta. En la última, en las preguntas cortas, cuando negocimos el negativo le pusimos it. ¿Por qué es eso? Porque estamos hablando de la compañía. Mira la pregunta. Does our company? Que si nuestra compañía verifica las políticas, ¿verdad? Entonces, para poder sustituir compañía, utilizamos it. Ese es el pronombre. Sería de lugar. Sí. It lo ocupamos para animalitos, para objetos, para situaciones, para lugares, para países, ciudades, todo lo que es inanimado a excepción de los animalitos, ¿verdad? Que no son personas. Entonces, ahí vamos con it. Si es singular. Si fueran varias compañías, el plural de it es they. Aunque sean compañías, usamos they. Pero en el caso es it. Ah, ok. Gracias. Yes? Ok, good. Very good. Muy bien. Hagámoslo juntos para que podamos verificar el spelling, porque en la anterior no pudimos verificar cómo lo habíamos escrito. Number one. Tenemos la respuesta, mire. Yes, he does. ¿Se acuerdan que primero respondemos y luego damos la información? Yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. ¿Cómo sería la pregunta? Does he fix the air conditioner on Friday? No, it's on Friday. Ok. Vamos a ver acá en el chat. Does he fix the air conditioner on Friday? Very good. And then the answer, yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Very good. ¿Cómo sería la oración afirmativa? He fix. Fix es reparar. Arreglar. Yes. How do you pronounce? Fixes? Fixes. Like that. Fixes. He fixes. Arreglar. I think he fixed the air conditioner on Friday. Ok. He fixes, right? He fixes the air conditioner on Friday. On Friday. That's it. Very good. Now negative. He doesn't fix. He doesn't fix. He doesn't. Fixes. Fixes. He doesn't. He doesn't. Fixes. Fixes the air conditioner on Friday. ¿Por qué me le dejó la air conditioner? Yes. He doesn't fix. Recuerde que la auxilia ya lleva la air conditioner. ¿Verdad? He doesn't fix the air conditioner on Friday. Fixes. He doesn't fix the air conditioner on Friday. Está en el chat. Muy bien. Thanks, Miss. Ok. Excellent. Let's do number two. Ok. Yes, she does. She sends many emails to customers. ¿Cómo sería la pregunta? Does she. Ok. Does she send. Send. Many. Emails. Does she send. Many emails. ¿De más? To. To customers. To customers. Very good. Does she send. Sin ese. Many emails to customers. Yes, she does. Muy bien. Muy bien. Los felicito. ¿Cómo sería entonces la oración afirmativa? She sends many emails to customers. Very good. She sends many emails to customers. Very good. She sends with an S. Now give me the negative form. No. She doesn't send. She doesn't send many emails to customers. She doesn't send. Doesn't, she cleans the first floor only. Question. Does she, doesn't she. No, 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 vamos con pregunta. Does she, does she clean the first floor only. A ver, ¿cómo sería? Does she clean the first floor only? Pero fíjese la respuesta. ¿Cómo? ¿Perdón, Mr. Flamenco? Das. No, no, repitiendo. Ah, ok, ok, muy bien. Vamos a ver, fíjese la respuesta, dice no. Ella, ella solamente limpia el primer piso. ¿Cómo sería la pregunta? Sería. Doesn't she. Das she clean. 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 ¿Cuál podría ser la pregunta? The second floor. The second. Does she clean the first floor only. The second. No. No, porque dice que no. No. Ella solo limpia el primero. Cambia la S de clean a T. No, la quita. No, la quita. No, el número. Por eso la quita. No. La dificultad, la dificultad ahorita es el contexto. El número del piso. Muy bien. El número del piso. O de repente están preguntando que si ella limpia todos los pisos, ¿verdad? Todos los pisos. Y en la respuesta le aclara que solo el primero limpia. Entonces podríamos decir, does she clean all the floors? Ajá, all the buildings, all the floors. Y respuesta. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Okay. Ayúdenme con la oración afirmativa. She cleans the first floor only. Yes, okay. She cleans the first floor only or she cleans the first floor. Cualquiera de las dos. Okay. Negative. She doesn't clean. She doesn't clean. She doesn't clean. The first floor. Does she clean all the floors? Yes, very good. She doesn't clean all the floors. Porque en la respuesta decimos que solo el primero limpia. Quiero saber si estamos bien al momento. Pregítame, ¿cómo quedaría? Quedaría. Muy bien. La pregunta sería, does she clean all the floors? Respuesta. No, she doesn't. She cleans the first floor only. La afirmativa sería, she cleans the first floor. O puede poner, she cleans the first floor only. Cualquiera de las dos. Y la negativa. She doesn't clean all the floors. Thank you. Okay, you're welcome. Number four. Mira la respuesta. Yes, he does. Eric keeps track on the cells. ¿Cómo sería la pregunta? Does Eric keep track on the cells? Very good. Does Eric keep track on the cells? Muy bien. Keep track no lleva a este porque ya la lleva el auxiliar. Positive. Eric keeps track on the cells. Very good. Eric keeps track. Keep track on the cells. Okay, negative. Negative. Eric doesn't keep track on the cells. Yes, very good. Eric doesn't keep track on the cells. Eric doesn't keep track on the cells. I have a question. Yes, please, tell me. What's the meaning keep track? Keep track es dar seguimiento. Ah, thanks. Cuando usted hace una compra al exterior, they give you the tracking number. El número de rastreo. Track. Tracking number. Es el número de rastreo. Aquí, keep track es como darle ese seguimiento. Irlo como rastreando, darle seguimiento. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Are we okay? Yes? Okay, good, good. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos vamos a ir ahorita un momentito a la presentación. Porque aquí tenemos algunas actividades que nos vamos a aprender. Okay, estamos acá. Miren. They are, oh my goodness, here. Yes, good, 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 good. Tenemos, mire, le voy a colocar en el chat. Dos palabritas. Chores. Chores. ¿Alguien sabe que son chores? Chores con CH. Chores. Nope. Okay. Ya he oído, pero no recuerdo. Okay, muy bien. Ya lo vamos a recordar. Chores. 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 Sí o sí las hacemos, pero ahí no hay. That is not an option. Esas son chores. Los quehaceres, como dijo Miss Danica. Los quehaceres en la casa. Que hay que hacerlas, ¿verdad? Entonces, eso es en la casa. Ahora vamos con duties. Aquí estamos, miren. Duties. Duties son las actividades que sí o sí hacemos en nuestro lugar de trabajo porque son asignaciones que nos corresponden. Entonces, por ejemplo, duties for a secretary. Answer the phone. Send emails. Check emails. ¿Qué más? Organize meetings. ¿Verdad? Keep track on the agenda. Organizations. Find information. Yes, very good. Bring information. Okay. Find information. Muy bien. Okay. Entonces, tenemos aquí. Duties at work. ¿Verdad? Estamos con esto. Y vamos con algunas, estos vocabularios que ustedes van a ocupar en un momentito. Vamos a ver. Let's repeat. Answer the phone. 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 Check emails. Check emails. Check emails. Check emails. Reply emails. Reply emails. Fíjese el verbo que estamos ocupando. You answer a question or you answer the phone, but you reply an email. no dice answer an email reply y es lo mismo contestar reply emails let's repeat reply organize meetings organize meetings provide quality customer service provide quality customer service provide okay very good coordinate managers schedules con el sonido managers schedules muy bien ok esta vez suena como te organized keep the store looking clean and organized keep the store looking clean and organized ok handle 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 cash and car transaction handle cash and car transaction how do you pronounce transactions handle cash and car transactions very good administrate the resources administer the resources administer resources of organiza de anual business conference organiza organiza de anual business conference organiza y control the budget of the company create and control the budget of the department very good vamos a ver hay alguna palabrita que no sea familiar para ustedes que quieran aclarar muy bien vamos vamos acá vamos en orden answer the phone estamos bien check emails estamos bien reply even we are right yes organize meetings yes okay provide is bring that provide quality customer service proveer un servicio al cliente de calidad quality de calidad coordinate managers schedule los horarios coordinar los horarios del gerente okay yes are we okay okay yes okay good good keep the store mantener la tienda o el almacén looking clean and organized que se vea limpio y organizado okay okay handle cash manejar dinero en car transactions y las transacciones con las tarjetas verdad ok administrar resources administrar los recursos organize the annual business conference organizar la conferencia anual de negocios y en la última create and control crear y controlar the budget el presupuesto of the company de la compañía o del departamento are we okay here yes okay va muy bien vamos a hacer una práctica de pronunciación y luego nos vamos a la asistencia vamos a ver si pueden ver mi cursor usted me dice él me la me lee esta por favor very good very good very good this one this one this one keep the store looking organized very good okay this one coordinate manager schedules Good. Okay, this one. Handle cash and card transactions. Very good. This one. Very good. The last one. Nice. Very good. Super nice. Muy bien. Ahora les voy a dar un minuto y medio para que me hagan un favor. Copien estas oraciones. Está bien si les toman fotos, no hay problema, pero necesito que las copien. Si no las copien, difícilmente se nos quedan. ¿Ok? Una vez. No lo pongo a ser plana, solo una vez. Please. No lo pongo. Gracias. Ready? Yes. Gracias. 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 Yes. Very good. Okay. Bye. Miren, nos vamos a ir a la asistencia primero y luego vamos a la siguiente actividad. Les tengo preparado un listening exercise que yo sé que van a disfrutar. Okay. Very good. Very good. Let's see. Vamos a la asistencia. Gracias. Alex Isabel Hernández García. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Jamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Miss Danica. Fatima Azucena Campos Girón. Okay. Ingrid Jarlene Enriquez. Present. Thank you, Miss Ingrid. Thank you. Miss Fatima. Yeah. Miss Fatima. Thank you. Ingrid Jarlene Enriquez. Present. Yes. Very good. Thank you very much. Jocelyn Tatiana Burgos. Present. Thank you, Miss Jocelyn. Jose Antonio Jiménez Gómez. No. Jose Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maristela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Okay. Present. Thank you. Thank you, Miss Ruth. Okay. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. Maria Santos Serrano de Cruz. All right. Mariela del Carmen Callejas Varillas. Okay. Maritza Rocibel Payez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Okay. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. All right. Okay. Verónica del Rosario Quintanilla. Nope. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Hoy no está, Miss Xiomara. Okay. Very good. Muy bien. Nos movemos corriendo al audio que tenemos ahora preparado. Y vamos a ver por acá. Permítanme un segundito. Fíjense bien. Les voy a compartir la presentación de nuevo porque ahí hay unas preguntas que yo necesito que ustedes tomen. Si quieren como una imagen, verdad, para que no, si las quieren copiar está bien. Yo no tengo inconveniente y así pues practicamos. Pero el punto es que esta es la información que ustedes van a obtener del audio. What's his name? Where does he come from? Where is he from? Does he live in Dundee? Does he live with friends? Mira aquí otra vez. Where does he work? Does he like Italian food? Does he drink Italian wine? Does he like his job? Does he speak Italian? Estas son las preguntas que necesito que usted obtenga la respuesta. Quiero saber si hay alguna palabrita por aquí que no sea familiar. Dundee. Dundee es el nombre de una ciudad. Y wine? Wine? Wine es vino. Vino debe ver vino. ¿Alguna otra? No, ya vi. Todo bien, todo bien. Todo bien? Ok. Muy bien. Aquí está en el grupo las preguntas. Ay, Mr. Flamenco ya se unió. Muy bien. Welcome to our group. Very good. Muy bien. Muy bien. Tenemos entonces las preguntas. Quiero saber si todos estamos claros en lo que vamos a hacer. Yes. Nos movemos entonces corriendísimo porque tenemos mucho que hacer. Y mire ya. Son más de las nueve. Qué barbaridad. Vamos a ver. Déjenme activar aquí el sonido. Vamos a tener que dejar esto aquí puesto. Ok. Estamos haciendo mal aval, señores. Vamos. 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 ¿Me confirman si pudieron escuchar? Yes. Yes. Muy bien. Les pido ya a partir de este momento que cerremos los micrófonos para que no vayamos a interrumpir a los compañeros. Voy a reproducir el audio dos veces. ¿Verdad? Para que puedan obtener las respuestas. Y luego la tercera vez para que puedan hacer un double check. Así verifican. Y luego después de esas tres veces abrimos los micrófonos y vamos a empezar a responder. Ok. ¿Verdad? Ok. Ok. Second time. Ok. 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 Third time. So you double check. Tapescript 5.7 Colin Brodie. Hello. My name's Colin Brodie. I come from Dundee in Scotland, but now I live and work in London. I have a very small flat near the centre. I live there with two friends. I'm a waiter and I'm also a drama student. I work part time in an Italian restaurant. I eat Italian food and I drink Italian and French wine. I don't drink beer. I don't like it. I speak two languages, Spanish and French, but I don't speak Italian and I don't play sports. I want to be an actor. Ok. Are we ready to answer the questions? Yes, we are. Ok. Yes. Yes. I know. I know. Ok. Let's see. I need you to please open your microphones and let me see here. Yes. There we go. Very good. Ok. Vamos a ver. Let's see. His name is Colin Brodie. Very good. And how do you spell Colin? Escocia. Yes. Ok. The name. First, the name. His name is Colin Brodie. It's in the chat. That was kind of complicated. Ok. Where does he come from? London. London. Losia. Scotland. Very good. He comes from Dundee, Scotland. Very good. Does he live in Dundee? London. 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 Yes. No. Does he live in Dundee? No. 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 He doesn't. No. No. He doesn't. He lives in London. He lives in London. Very good. He lives in London. Muy bien. Primero responde. No. He doesn't. He lives in London. Very good. Next. Does he live with friends? Yes. 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 He lives. las respuestas, ¿verdad? Que hemos estado practicando. Yes. He does. Y así que usted quiere luego. He lives with two friends. Two friends. Okay. He lives with two friends. Very good. Where does he work? Ahí no hay sí o no. Ahí nos preguntan dónde. Where does he work? The Italian restaurant. Yes. He works. Our time. Our time. Our time. At the Italian restaurant, right? The Italian restaurant. Yes. Very good. Okay. Does he like Italian food? Yes, he does. Yes, he does. Very good. Does he drink Italian wine? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No like it. How? Yeah. How? Yes, he does. Yes, he does. He doesn't drink beer. Cerveza. Yes. But he drinks Italian wine. Yes, he does. We're going to verify. Does he like today his job? No, no. No, he doesn't. Okay. das he speak italian no primero contéstenme das he speak italian no no ahora cuéntenme muy bien ahora vamos a hacer otro ejercicio con la misma información vamos a ver acá tengo el script para ustedes voy a reproducir el audio y ustedes pueden escuchar y leer al mismo tiempo para que vean la información ok muy bien muy bien vamos entonces tape script 5.7 colin brody hello my name is colin brody i come from dundee in scotland but no i live and work in london i have a very small flats near the center i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part-time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine i don't drink beer i don't like it i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports i want to be an actor okay very good you see muy bien vamos a vamos a ir despacio con esta con este párrafo okay colin brody from dundee hello my name is colin brody i come from dundee in scotland estamos bien ahí but now i live and work in london i have a very small flat flat es otra forma de decir apartment apartment is an american word and flat is a british word this is british english okay near the center ahora mire la forma de escribir center en en inglés americano lo escribimos center así como se escucha en inglés británico lo escribimos centre pero en ambos se pronuncia center luego i live there with two friends mire y por qué se me han ido tantas mayúsculas no puede ser okay i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part-time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine i don't drink beer i don't like it i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports i want to be an actor todas las palabras están bien para ustedes no hay alguna que tengamos que aclarar me cuentan no everything's fine estamos bien yes ok muy bien vamos a repetir primero con la teacher y después vamos a repetir con el audio ok vamos entonces hello my name is colin brody let's repeat hello hello my name is colin brody i come from dundee in scotland but now i live and work in london but now i live and work in london i have a very small flat near the center i have a very small flat near the center ok i live there with two friends i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine i don't drink beer i don't drink beer i don't like it i don't like it i speak two languages spanish and french i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports and i don't play sports i want to be an actor i want to be an actor very good muy bien vamos a ver hagámoslo otra vez lo estamos haciendo despacio recuerden que el audio va más rápido ok hello my name is colin brody hello my name is colin brody i come from dundee in scotland i come from dundee in scotland but now i live and work in london but now i live and work in london i have a very small flat near the center i live there with two friends i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine okay i don't drink beer i don't like it i speak two languages spanish i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports i want to be an actor i want to be an actor vamos a ver ahora vamos tengo un reto para ustedes miren vamos a trabajar en este momento pronunciación entonación y fluidez ok las tres cosas vamos a trabajar yo dejo acá la lectura y voy a reproducir el audio tres veces seguidas sin pararlas tres veces una tras otra ustedes van a apagar los micrófonos para que no se escuche el desorden verdad que porque lo que sucede es esto el audio no les llega a ustedes al mismo tiempo por las diferentes señales de internet entonces por eso es que uno va primero otro después a eso me refiero entonces lo que usted va a hacer es leer esto en voz alta tratando de hacerlo al mismo tiempo que el audio no es listen and repeat como hemos estado haciendo este es un reto lo va a hacer al mismo tiempo para que pueda seguir el ritmo de velocidad de entonación y de pronunciación la primera vez se va a quedar un montón de veces porque el audio es aparentemente despacio pero va rápido ya la segunda y la tercera lo van a sentir mucho mejor ok este es un ejercicio que haremos en este momento me apagan los micrófonos por favor y me dicen si estamos listos para reproducir tres veces el audio me confirmo tres veces seguidas vamos tape script 5.7 colin brody hello my name's colin brody i come from dundee in scotland but now i live and work in london i have a very small flat near the center i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine i don't drink beer i don't like it i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports i want to be an actor tape script 5.7 colin brody hello my name's colin brody i come from dundee in scotland but now i live and work in london i have a very small flat near the center i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine i don't drink beer i don't like it i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports i want to be an actor tape script 5.7 colin brody hello my name's colin brody i come from dundee in scotland but now i live and work in london i have a very small flat near the center i live there with two friends i'm a waiter and i'm also a drama student i work part time in an italian restaurant i eat italian food and i drink italian and french wine i don't drink beer i don't like it i speak two languages spanish and french but i don't speak italian and i don't play sports i want to be an actor ok ok muy bien ahora necesito que me cuenten como sintieron el ejercicio me quedé sin aire ay ok pero si pudimos llevar el la velocidad ahora que lo estaban repitiendo si vieron que va rápido verdad se escucha despacio pero va rápido en realidad lo dice de corrido ok con la pronunciación como estamos hay alguna palabrita en particular que quieren que verifiquemos how do you pronounce waiter waiter eh acá uh waiter that ok waiter i work part time is work part time o part time part time part time lo estoy buscando aquí está i work part time in an italian restaurant i work part time um yes i speak to language languages 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 porque es plural language only one languages plural thanks ok alguna otra and i don't play sport ok and i don't play sports and i don't play sport and i don't sports and i don't play sports and i don't play sports yes there you go very good very good ok any other miss carla we are fine yes i don't play ok good very good muy bien si usted se fija vamos al siguiente reto si usted se fija en esta lectura todo es present simple lo que hemos estado practicando tenemos oraciones afirmativas tenemos oraciones negativas y como todo está con i no estamos conjugando con 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 la tercera persona del singular todo va con i está más facilito pero todo es present simple aquí no no estamos como con otros con otras estructuras entonces lo que vamos a hacer en este momento es que los voy a enviar a los breakout rooms nuevos voy a cambiarlos de breakout room y entre ustedes se van a ayudar porque cada uno me va a hacer una presentación más corta que esta no espero tantas líneas si las quiere hacer así fabuloso vean no hay problema suya hable de usted si no quiere contar la realidad usted use su imaginación aquí lo importante es que usted utilice el idioma verdad entonces si usted quiere decir que usted no quiere decir su profesión quiere decir otra dele no hay problema aquí lo importante es que utilice el idioma yo soy originario I come from mexicanos in San Salvador but now I live in but now I live and work in Santa Tecla por ejemplo estoy dando ejemplos verdad I have a very big house no diga apartamento verdad near usulután yo no sé usted usa su imaginación lo importante es que utilice el idioma le voy a dar unos 12 minutitos para que 10 12 minutitos para que se preparen se ayuden entre ustedes y luego cuando regresemos cada uno se va a presentar con lo que ha preparado ok vamos a usar simple present estamos bien con la indicación yes necesitan esto en el grupo thank you very much necesitan esto como modelo en el grupo vamos a mandarlo entonces yes please yes yes ok there we go ok I sent you the invitations please click on join yes yes no no Gracias. 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 ¿Cómo se dice cactus? And that's cacti. Permítame. Vamos a verificar por... Ah, es que yo lo busqué para decir como cacti, pero no sé cómo se pronuncia. Sí, cacti y luego el plural es cacti, pero permítame. Quiero... Quiero estar segura para darle la información correcta. Cacti, cactus se mantiene en singular. Cacti y se escribe cacti, se pronuncia en cacti, that is the plural form. Okay, very good. Let's begin. Ms. Blanca, thank you very much. Ms. Blanca. Yes, good, good. Hello, my name is Blanca Cuesta. I come from El Salvador. I live and work in San Salvador. I have very house. I have? I have a small, no. I have house near the Air Force. Okay, very good. I live there with my son. I am a teacher. I am an English student. I work part time in a business. I like to read books and also teach history. I don't play the sport. I like dance. I share time with my friends and my family. Beautiful. Yes. Great. Very good. Ms. Danica. I'm going, I'm going, I'm going. I said it with another name. Okay. Yes. Okay. My name is Catalina Maldonado. I come from La Palma, in Chantananga. But now I live and work in Sakakoyo, in El Iberta. I have a new apartment. It's a little in beauty. I live with my uncle. I started to be a civil engineer. I work part time in a car wash. I clean cars, but I don't like it. I don't like it. I love going out to parties with my friends. And visiting various places in the country. Finished. Nice. Very good. Super nice. Good, good. Ms. Ingrid. Hello. My name is Ingrid. I come from El Salvador. I live there with my family. I am a teacher and I work in a high school. I love pizza and pasta. They are my favorite food. Very good. Super nice. Ms. Fatima. Hello. My name is Fatima Campos. I come from San Salvador. El Salvador. But live in Australia. But I live in Australia. I live in Australia. I live in Australia. I live in Australia. With my sister. With my sister. Okay. I'm a teacher and I'm also an English student. Okay. I don't like drive and I don't play soccer. Okay. I like listening to music. I like listening. Very good. Super nice. Very good. Thank you very much. Ms. Carolina. Yes. Okay. Thank you. Okay. 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 Thank you. Hello. My name is... My name is Jenny Rivera. I am a singer. Okay. Was a famous singer. My music favorite is Northam. My favorite music. My favorite music is Northam. I love my family. I love my family. Especially my children. My favorite song is the Red Lady. I am sick. 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 Cal. Robust. Very pretty. I don't know the color orange. I am very pleased to meet you. Nice. Very good. Thank you very much. Ms. Carolina. Very good. Miss Wendy, you're torn. I know. I know. Hello. My name is Wendy De Campos. I come from... I come from... Charlton City. Mentira. Usulutan. Okay. Do you come from Usulutan? Is it true? Usulutan. Yes. Oh. I love Usulutan. Okay. Berlin, sobre todo. Okay. I work Liceo Rey David and Liceo... I work for or I work at? Uh-huh. Okay. I work for Liceo Rey David and Liceo Bauti Silopango. I am a chair of academic... Academic Registration. 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 I have two best friends. I love football soccer. I am vegetarian for five years. Oh my God. I don't like cat and mouse. You don't like... Okay. Do it. I don't like... Okay. That's it? Yes. That was great. Very good. Thank you very much. Okay. Mr. Flamenco. Yes. You're torn. Hello. My name's Edwin Flamenco. I'm from El Salvador. I work at the school and I teach swimming class. I speak Spanish and reading and learning English. I like playing sport. My favorite sport is soccer. And I like the business. No sé si sería así como... Yes. Lo que quiero entender es que me gustan los negocios, por ejemplo. Yes, 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 yes. Okay. Entonces, ahí quedamos. Nice. Very good. Super nice. Thank you very much. Okay. Miss Margarita, you're torn. Hello. My name is Margarita. I'm 23 years old. I am from El Salvador. I live in Ilopango. Ivory and big house. I like an adult. My favorite color is blue. I am part of the very family. Big family, perdón. Okay. We work our unit. Okay. Yes. Great. Very good. Thank you very much. Mr. Hernandez, could you please... Hello. Hello. My name is Alexis Hernandez. I live with my parents. I'm from Cuscatlán. Every day I travel to Ilopango to work. I have two works. Two jobs. I am a teacher. Two jobs. Sorry. I am a teacher because I love work with young people. They have a lot of energy. Yes. My favorite food is pizza. My favorite food. I'm sorry. Excuse me? Favorite food. My favorite food is pizza. I want to travel someday. Great. Very good. Thank you very much, Mr. Hernandez. Okay. Ms. Jocelyn. Okay. Hello. My name is Jocelyn de Segovia. I live in Ilopango. I am a sixth grader teacher. I really like my job going to Shures. Shures. Iglesia, I don't know if it's mentioned. Church. Yes. Okay. Shures and serving. Enjoy weekends. While my family, I like collection Zucculent and Cacti. 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 Okay. My favorite color. My favorite. My favorite color is pink. Okay. That's it, right? Yeah. Great. Very good. Super nice. Ms. Carla, please. Your turn. Hello. My name is Carla Rosa. I come from Dundee in Cogutepeque. Nice. But now I live and work in Ilopango. I have a small house in Alta Vista. Okay. I like to stay in my house, but I like to grab my friends. Nice. Okay. Very good. Super nice. Ms. Rocibel, you're torn. Yes. No. I have to go. I have to go. Hello. My name is Rocibel Payez. And I'm from San Miguel. And I like. I am. Okay. I am from San Miguel. Okay. Sí, sí, sí. Ok, continue. Soy afango y I'm a basic teacher in school. Ok, I, remember? I, I. I, I am a basic teacher in school. Yes, I am a basic teacher at school. Y I like to work for my, with my friend and family. With your family. My favorite color is yellow. Ok, my favorite, I'm sorry, my favorite color, favorite color. My favorite color is yellow. Yes. Y I'm sorry, reality, light, listen to music. To music. Ok. To music. Nice, very good. Mire, qué belleza, cómo han trabajado esta noche. Yo estoy tan feliz con ustedes. Here is your light. Very good. Se imaginan, en la sesión número ocho, todo un párrafo y toda la presentación completa. Bravo. Los felicito. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Estamos present simple daily routines. Y necesito que me digan, por favor, algunas de las que se acuerdan. Daily routines. Vamos una por una. Miss Carla. Daily routine. I clean my house. Nice. I clean my house. Miss Wendy. I study English every day. I study English every day. Very good. Miss Rosibel. Dinky coffee, que era lo que también me enseñaba al principio del video, ¿verdad? I drink coffee. Como el desayuno. Yes. I drink coffee. I drink coffee. Nice. Very good. Miss Margarita. I work every day. I work every day. Yes. Miss Carolina. The microphone, please. The chores. I'm sorry. The examples of activities in the house. Sí, o en el trabajo, como usted quiera. I wash the dog. I wash the dog. Yes. Usted baña al perrito. I wash the dog. Nice. I clean the windows. I clean the windows. Yes. Very good. Thank you very much. Mr. Flamenco, your turn. I listen to music. I listen to music. Very good, Miss Blanca. I cook chicken. Delicious chicken. Very good. Okay. I cook chicken. Mr. Hernández. I drive every day. I drive every day. Okay. Miss Jocelyn. Sleep. I sleep. Very good. Miss Danica. Yes. Miss Danica. I take a shower. I take a shower. Yes, of course. Miss Fátima. I walk every day. I walk every day. Or I take a walk every day. Las dos formas. Muy bien. Miss Ingrid. Clean my house. I clean my house. Very good. Beautiful. Muy bien, señores. Los felicito. Mañana vamos a estar practicando con vocabulario. Siempre. Y daily routines en present simple. Todas las semanas de present simple porque es algo elemental, básico que tenemos que manejar muy bien. Thank you very much. Okay. That was a beautiful class. And I need you to please go to the platform. Okay. Let's go to the platform. Pero antes nos vamos a ir a la asistencia, a la última asistencia. Mire, ya se me olvidaba. Qué barbaridad. Okay. Let's do it. Y los dejo que vayan a la plataforma. Okay. Vamos aquí. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Miss Carolina Blanca Jamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca Danica Vanessa González Palacios. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos-Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Jarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla Lloyd Arrude Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Yamnet Miranda de Mejía. Okay. Thank you very much. Okay. Let's go to the platform. See you tomorrow. Okay. Have a good night. Have a good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Let's go to the platform. Good night. Bye. Have a good night. Bye-bye. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.